Bueno, pues ya estamos listos y preparados. Vámonos con... Ya está Mayita en la sección de maquillaje de fantasía. Adelante con ella. Muchísimas gracias y pues bueno, seguimos con las Catrinas, pero bueno, contestando una llamada del Facebook que cómo podían hacer el color que se pareciera a hueso, pues miren, aquí tenemos la respuesta. Necesitamos combinar el color blanco con un color mostaza. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con un pincel redondo, lengua de gato, número 12, vamos a tomar un poquito de color mostaza y un poquito de blanco. Aquí tengo los dos colores y vamos a poner la base. Mientras pongo la base, vamos a ver unas imágenes porque el tema del día de hoy es Catrina temática. Por ahí tenemos en la imagen una Catrina Charra y ahorita tenemos una Catrina tradicional. Todas estas ya fueron expuestas en un teatro aquí muy importante de Guadalajara. Y enseguida tenemos otra Catrina. Bueno, esta Catrina es una Catrina clásica que tiene la estructura pues ósea y el maquillaje con base blanca y toda la estructura del maquillaje está hecho a mano y pincel. Vamos a ver otra. Esta es la Catrina del cine mexicano. ¿Qué hicimos ahí? Pues representamos parte de las películas de esta época del cine de oro mexicano y completamos con un tocado con cempasúchil y también con tiras del cine mexicano. ¿Qué les parece? Así es que todos ustedes pueden adaptar. Ahí tenemos una steampunk que, bueno, es un estilo combinación de la época o del estilo steampunk con la Catrina. Así es que ustedes pueden adaptar cualquier maquillaje y cualquier tema a su Catrina que está, bueno, que es una tradición pero que está muy de moda. Tenemos otra por ahí. Vamos a ver. Y si no, déjenme decirle, tenemos ahí la original, la garbancera, ahí sí, un mimetismo en cuerpo humano con un fondo tomado de los grabados de Posadas que fue donde se tomó esta Catrina. Pero déjenme decirle que Posadas no le dio el nombre de Catrina. Quien le vino a dar el nombre de Catrina fue Diego Rivera con sus murales y esta Catrina pues la adoptó de las Catrinas del grabador Posadas. Ahí tenemos una tradicional donde dice el vestuario en papel y todo el maquillaje está hecho a mano. Para que vean que ustedes pueden adaptar cualquier tema de Catrina en sus creaciones. Aquí ya tenemos la base y ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos aquí la combinación del blanco y el color mostaza y en los relieves altos solamente vamos a poner blanco y en los relieves bajos vamos a incrementar un poquito el color mostaza. De esta manera vamos a dar relieves altos y relieves bajos. Ya tenemos la estructura. Ahora vamos a tomar un pincel lengua de gato número 3 y vamos a hacer la estructura de la comisura del maxilar. Vamos a hacer una línea desde el nacimiento de la oreja hacia en dirección a la comisura labial pero que no pase del iris. Ahí vamos a hacer un pequeño circulito hacia abajo y vamos a subir otra vez. Hagan de cuenta como una salchicha aplastada para que me entiendan mejor. Ahí está. Y ahora vamos a marcar la estructura ósea. Cierra los ojitos en el área ocular. Todo de negro pero como ya lo vimos en los otros diseños ustedes pueden agregar el color y el tema que ustedes quieran. Miren hacia arriba. Lo padre de este color es que vamos a trabajar los dientes. Para los dientes es muy fácil. Tomamos un pincel redondo número 5 y nos vamos únicamente con el color blanco. Este pincel ya nos da el tamaño y la forma de los dientes y lo único que tenemos que hacer es dar unos pequeños toquecitos y como la base tiene otro color pues vamos a obtener la diferenciación de tono y la estructura del diente. Ahora vamos a delinearlos con un pincel liner número 5 y solamente vamos a darle unos pequeños contornos de línea en la base que ya nos hizo el pincel. Aprovechando que ya tenemos el color negro por acá vamos a circular todo el extremo externo. Esto es muy importante para darle en un contorno una finalización a nuestra obra y que no quede nada más así. Ahora para decorar tomamos nuestro esténcil de la línea Maya Makeup Stencil un poquito de morado y un poquito de rojo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner este esténcil de esta manera vamos a colocarlo en la parte del pómulo y vamos a dar pequeños toquecitos y vean cómo ya está decorado. Ahora nos vamos a la frente y vamos a situar el esténcil donde previamente ya lo habíamos depositado y vamos a continuar con el dibujo. Si ustedes tienen aerógrafo lo pueden hacer y les va a quedar más derechito y van a hacerlo más rápido y van a tener oportunidad de difuminar. Para concluir vamos a terminar la nariz y bueno les recuerdo que pueden comprar todo el material los esténciles y las clases en Pablo en hora 4341 interior en 9 en Zapopan, Jalisco para todas las personas que nos ven en toda la república o en Centroamérica ahí están los datos. ¿Y qué les parece? Si ya nos vamos un corte porque aquí seguimos en Arriba Corazones. ¡Cámenos!